Cuando iniciamos todo el trabajo de restauración de la selva misionera fue clave poder contar con la confianza de los productores. Para ellos fue necesario generar un vínculo para así poder construir cosas sólidas. Ahí Jaime de Brun fue un aliado clave en todo este proceso quien nos abrió las puertas de su casa para iniciar todo este trabajo. Yo me llamo Jaime de Brun, vivo en Parágita Típica, Tres Leones. Mi papá vino acá en Zapicán en el año 72, yo tenía 6, 7 años. Y fui en la escuela en Deseado dos años y salí de la escuela y siempre estuve acá. Siempre en el fisco con mi papá, después de pasar a este lado me gané una chacrita ahí con el gobierno. Sigo siempre acá. La tercera vez que vinieron yo me convencí que tenía, o sea, con poca gana, ¿no es cierto? Vamos a hablar de lo que es, ¿no es cierto? Y empezamos acá a trabajar, ¿viste? Hicimos una reunión, ¿viste? Y Johnny con la gente de él le explicaba, ¿viste? Se costó para ellos empezar a laburgar. La gente no le querían. Porque todos tenían miedo de ecología, ¿viste? Pero el tema de ecología no es que tenían miedo porque un monte, un palo que tumbaban, ¿no? Porque acá antes había muchos cazadores, ¿viste? Y ecología corrige, ¿viste? Entonces el más miedo era por ahí, ¿viste? La gente acá no querían, ¿viste? Y yo me di cuenta que tenía que hacer algo, ¿viste? Porque inclusive yo tenía un rosado de tabaco al lado del agua, ¿viste? Y yo cuando crecí el arroyo yo veía que venían bidones, ¿viste? De veneno y cosas así. Yo pensé, no, eso no puede andar, ¿no? Yo me di cuenta que yo estaba mal, ¿viste? Y por ahí empezamos. Yo empecé a hablar con los vecinos. Fundación venía y hablaba, ¿viste? Y así se empezó, ¿viste? Y bueno, yo tuve suerte porque Johnny venía, ayudaba, ¿no es cierto? Vino gente de ecología también, ¿no es cierto, Johnny? Y vinieron, prestaron servicio, ayudaron, ¿viste? Y mi familia es chica, ¿viste? Ahí tengo unas fotos por ahí, ¿viste? Las guayas me ayudaron, mi señora, ¿viste? Y yo tenía un tractorcito en aquella época, viejo. Y fuimos realizando y plantamos, ¿viste? En conjunto con ellos. Ellos me ayudaron, ¿viste? Yo también, no es que yo hice solo, ¿viste? Hoy por hoy, la diferencia que veo es igual que el agua del aceite, ¿viste? No se mezcla, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, en aquella época que te conté que era rosado, ¿viste? Yo miraba, el agua era sucia, turbia, ¿viste? Hoy por hoy, vos te vas allá, el agua es limpia. En sucia es cuando llueve, ¿viste? Que viene del río, pero hoy es un agua limpia, ¿viste? La diferencia es del agua del vino, es otra cosa. Tengo dos guayinas. Una tiene 27, 28 años de maestra, ¿viste? Y la otra tiene 20 años, falta un año para recibir de maestra. Y le aconsejo que hagan eso. Y me están ayudando a hacerlo. Porque vos te das cuenta que hay que cuidar. Hace falta, monte. Hace falta proteger el agua, ¿viste? Hay que arreglar el agua, hay que cuidar. Que ustedes siguen laburando y protegiendo el agua. Es muy bueno el trabajo de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.